Esta vez viene de manera más presentativa. Les decía, si ustedes tienen una laminilla con cuatro glomérulos, ¿qué es lo que se está viendo? Estos son los glomérulos. Este es su campo visual en el microscopio. Si menos del 50% de los glomérulos que yo estoy viendo, si menos del 50% de los glomérulos que estoy observando en mi campo visual están afectados, mi lesión es focal. Si más del 50% de mis glomérulos están afectados, la lesión es difusa. De estos glomérulos afectados, de cada uno de ellos, si menos del 50% de todo ese glomérulo está afectado, la lesión es segmentaria y si más del 50% de ese glomérulo está afectado, la lesión es global. Entonces, creo que Luis no se ha podido contactar, pero checamos porque él tenía la duda que si podía ser focal y difusa y segmentaria. No, puede ser focal, es decir, que tenga un glomérulo afectado y ese glomérulo tenga solamente un segmento, o ser focal y que ese glomérulo esté totalmente afectado y sea focal y global, ¿de acuerdo? O puede ser una lesión difusa, pero todos los glomérulos afectados nada más en un segmento lesional. ¿Sí me expliqué más o menos? ¿Sí? Sí, ya queda más entendido. Ya queda más entendido. ¿Podría volver a repetirlo, por favor, doctora? Sí, claro. O entrando apenas. Sí, no, no te preocupes. Luis, ¿ya te conectaste? Ya no, ya no supe si se logró conectar porque me dijo que si era el mismo link. Acá no está conectado, ¿verdad? Damos un poquito de chance para ver si se conectó. Según esto me dice que están... 23 conectados, ya están todos entonces, ¿no? ¿Deberíamos de ser 24, doctora? ¿Andé? Deberíamos de ser 24. Sí, entonces yo creo que no se ha podido conectar él. Pero bueno, ahorita, como quiera que sea, lo voy a hablar con él, pero bueno, para los que se conectaron, esto me decía a su compu, le pasó lo mismo que a mí. Pero bueno, entonces, este... Le decía, para los que se acaban de conectar, que para hablar de lesiones focales, lesiones segmentarias o globales, tomamos en consideración un campo, un campo visual. Bueno, esto aquí mencionan poquitos glomérulos. Hagan de cuenta que esos son los glomérulos. Para que una biopsia sea adecuada, nosotros debemos de considerar que el mínimo de glomérulos que yo observe en mi campo sean 10. Menos de 10 glomérulos no se considera totalmente adecuada. Pero bueno, pongamos que estos son 10. Entonces, si de esos 10 glomérulos que yo veo en mi campo visual, menos del 50% de ellos, o sea, menos de 5 glomérulos, están dañados, entonces la lesión es focal. Si más de 5 glomérulos están dañados, la lesión es difusa. ¿Ok? Ahora, de los glomérulos dañados, agarremos por segmentos de ellos. Si menos del 50% de cada glomérulo, digamos, aquí hay 4 lesionados y esos 4 tienen lesiones de menos del 50%, son segmentarias. Pero si están dañados en más del 50%, son globales. Entonces, ¿cómo puede ser la combinación? Puede ser una lesión focal y segmentaria, focal y global, o segmentaria difusa, o difusa segmentaria, o difusa global. ¿Ok? Evidentemente, entre más glomérulos dañados y más de sus profesores esté ocupado, entonces el pronóstico es mucho peor. ¿Y quedó más o menos claro? Disculpe, doctora. ¿Podría repetir lo de segmental y global? Es que se entrecortó el audio y ya no escuché nada de esa parte. Ok, segmentario y global se refiere a que de los glomérulos dañados, tú agarras cada uno de los glomérulos y tú dices, la mitad de ese glomérulo. Si recuerdan la foto que me escuché ayer, Brian, donde estaba así como un circulito lleno de células, que la mitad de él está esclerosado, o menos de la mitad, la lesión es segmentaria. Si más del 50% de ese glomérulo está esclerosado, dañado, fibrosado, entonces la lesión es global. ¿Sí quedó más claro? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Ok, este, creo que no ha logrado, creo que no ha logrado Luis conectarse. Y él fue el que nos compartió la foto. Creo que ella se acaba de conectar. Ok. Una disculpa, en verdad, muchas gracias por eso. No, no, al contrario, tú nos diste la foto y no pudiste estar, pero bueno, ya se las comenté y creo que quedó un poquito más claro. Rápidamente te recuerdo, menos del 50% de glomérulos dañados de lesiones fatal, más del 50% de la lesión es difusa y de los glomérulos dañados por segmentos. Menos del 50% del segmento de ese glomérulo dañado, la lesión es segmentaria y más del 50% de las lesiones globales. Y evidentemente esto va en relación a pronóstico. ¿Ok? ¿Sí estamos? Bueno, entonces ahora nos regresamos a... Bueno, a ver, nos regresamos a... Ok. Ok, y me voy a revisar entonces a la presentación. A tu presentación para compartirlo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y se ha... Nos hemos quedado en... En esta... Aquí está. Y se ha quedado en... Ya está. Ya está. Bien. Y ya está. Bien, ya está. venture de la presentación para compartirlo y la publicación para compartirlo. Ok, ¿sí? Entonces seguimos con la otra. Bueno, ahora esta es la otra clasificación del otro doctor, Pilepult, donde él nos da cinco clases. Bueno, aquí es como si quitara la primera clase, ¿no? Como si nos quitara la primera clase de la anterior y nos dejara únicamente con cinco. Bueno, aquí en la clase 1 lo que va a suceder es que va a haber una proliferación de células lesangiales mínima. Eso es como que lo más importante de esa parte, ¿no? De la clase 1. En la clase 2, igual a lo mismo que hemos visto ahorita, va a tratarse de células, perdón, de lesiones focales, ya sean focales o segmentarias. Perdón, perdón, pensé que se había ido. Es que cambió la imagen. ¿Cambió la imagen? Sí, es que al parecer alguien activó su micrófono y apareció como que estaba hablando. Pero por eso pensé, pero ya. La clase 3, bueno, en esta parte se va a dividir en, va a tener unas subclases, ¿no? En general, la clase 3 se trata de lesiones que son proliferativas, pero endocapilarmente. Y su subclase se va a tratar de las clases 3A y la 3B. La 3A va a tratarse de proliferación endocapilar únicamente, pero van a ser moderadas. Y la 3B va a tratarse de lesiones proliferativas endocapilares que van a ser graves y que probablemente ya estemos hablando de o podamos encontrar lesiones extracapilares donde van a estar afectados menos del 50% de los glomérulos. Ahora, para la clase número 4, es como si tuviéramos dentro de esta clasificación, dentro de esta clase número 4, como si tuviéramos ya la clase 3, porque ya vamos a encontrar lesiones proliferativas endocapilares y extracapilares, pero van a estar afectados más del 50% de los glomérulos. Y ya para la clase número 5, vamos a encontrar lesiones donde ya el riñón va a presentar lesiones esclerosantes y evidentemente una disfunción fisiológica. Y además de que van a estar afectados más del 50% de los glomérulos. Siguiente, por favor. Aunque esa la había puesto como para... Bueno, al final la terminé quitando, pero ahorita como la descargó la doctora antes. Este cuadro lo puse porque decía en la literatura que normalmente se puede llegar a confundir este tipo de enfermedades, ¿no? Porque a veces presentan primero las manifestaciones renales y posteriormente se presentan las manifestaciones extra-renales en esta enfermedad. Entonces lo puse como criterios para poder diagnosticar adecuadamente de que estábamos tratando. Porque recordemos que dentro de las nefropatías, las glomérulos nefropatías primarias, existe la que es por inmunocomplejos, también dije, ah, pero no secundaria a esto, a alguna vasculitis. Entonces, más que nada lo puse para eso para que pudiéramos diferenciar y no fuera algo confuso. Ok, pero aquí lo más importante, de hecho me parece que estuvo bien que se quedara, porque en realidad el criterio para pensar en una nefritis por cura, lo primero, difícilmente la nefropatía, ¿eh? Si tú tienes una afección renal en este paciente, no vas a pensar en eso. Lo primero que debes de pensar para hablar de cura es que tenga las lesiones purpúnicas. De hecho, el diagnóstico es clínico. La persona que ve una púrpura, voy a regresar un poquito a las imágenes que te pusiste. El día que ustedes ven a un paciente, ¿sí? Jamás se les va a olvidar eso. Jamás se les va a olvidar porque es característica la púrpura. La púrpura, recuerden, la púrpura es una vasculitis, es una afectación sistémica que tiene predominancia por ciertos órganos y sistemas. ¿Cuál es el órgano que en el 100% de los pacientes está dañado? La piel. O sea, puede no tener el 100% nefropatía secundaria, pero la piel en el 100% de los casos está dañada y si no es púrpura. Y el diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Porque esta púrpura tiene una característica clínica. Es una púrpura que difícilmente vamos a tener en estas extremidades. No sé si realmente esta estaba en el tema de púrpura vascular, pero generalmente la localización es en piernas, es ascendente, empieza en pies y asienta prácticamente hasta los glúteos. Las características de estas lesiones púrpuras son lesiones eritematosas con relieve y que específicamente no desaparecen a la dígitopresión. Es estímico. Y ustedes hacen un diagnóstico clínico de púrpura vascular. ¿Qué significa que no desaparecen a la dígitopresión? Ustedes las apachurran, quitan el dedo y siguen quedándose rojas. ¿Se me explico? Y eso es una gran diferencia con las púrpuras trombocitopénicas porque la característica principal es que desaparecen a la dígitopresión. Entonces, si ustedes ven a un paciente con estas lesiones, tienen que decir, es una púrpura. Bueno, tengo dos opciones. Me voy hacia dos extremos. O es vascular o es hematológica. ¿Cómo diferenciarla? Desde el aspecto clínico la puedo diferenciar. Pero ¿cómo hago la mejor diferenciación? Pues entonces voy a hacer unas plaquetas. Las plaquetas son normales, el evento es vascular. ¿Ok? Pero el 100% de los pacientes tiene púrpura. Si no, no es genus. Y entonces, de aquí, que hablen de los demás criterios para que ustedes confirmen la presencia de la púrpura. Me gusta afectar mucho el sistema gastrointestinal, que se caracteriza desde lo más leve, un simple y vulgar dolor abdominal, hasta casos de invasinación y sangrados severos. Y otra cosa, las articulaciones, como ya lo había dicho Brian, que puede ser de uno o de más articulaciones. Y obviamente, lo que nos compete a nosotros ahorita, la nefritis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, antes de que pase al criterio diagnóstico, les voy a decir cuál es la historia natural. ¿Tú le recuerdas, Brian, la historia natural de la nefritis por púrpura? No, otra. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que vas a presentar a un paciente, vas a tener un paciente con lesiones de piel y vas a decir es púrpura. ¿Cuánto tiempo después se puede presentar la nefropatía? Esa es lo que me refiero con la historia natural de la enfermedad. Ok, no, doctora, eso no lo recuerdo exactamente, porque yo lo que leí fue que no necesariamente iban a presentarse primero las lesiones en piel, sino que podía debutar primero con nefropatía y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque lo podemos confundir el diagnóstico y ya posteriormente, en semanas, iban a aparecer las lesiones en la piel. Difícilmente, difícilmente viene de ese modo. Si tú tienes una nefropatía y tú por algún motivo decides hacer una biopsia y ves que tienes depósitos inmunológicos de inmunoglobulina A, sí es una nefropatía por inmunoglobulina A, pero el diagnóstico diferencial es una enfermedad de los GERS. Eso es una enfermedad de los GERS. La diferencia en una mesanquiopatía por IGA y una nefropatía por cúrpura, porque fisiopatológicamente pasa exactamente lo mismo. Hay depósitos mesanquiales de IGA. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que Berger es exclusivamente con afección renal y púrpura tiene afección multisistémica. De verdad, créeme que sería rarísimo que tuvieras una manifestación glomodular y una o dos semanas después las lesiones por cúrpura. Sería rarísimo. Regularmente, primero es la lesión en piel y posteriormente determinar la afección renal. De hecho, una de las características o de la estrés anterior que deben de conocer es eso. Que yo tengo las lesiones en piel y ustedes pueden encontrar la nefritis hasta una semana después. O sea, si ustedes la encuentran al mismo tiempo que la afección en piel, obviamente va a ser una lesión más severa y una lesión que puede evolucionar diferente. Pero si ustedes tienen un paciente con una púrpura clásica, púrpura vasculosa, y hacen un examen de orina y es absolutamente normal, no se queden conformes. Una semana después repiten un examen de orina. Porque lo más seguro es que esa nefritis puede ser de característica histopatológica de la símbolo medular mínima y desde el punto de vista clínico no va a tener nada. Una simple vulgar hematuria, microscópica, leve zona, pero que pueda padecer hasta una semana después. ¿Ya estamos? La mayor parte de los pacientes con púrpura vascular presenta una lesión histopatológica leve, la mayor parte de ellos. Pero los casos que son muy severos pueden debutar hasta con nefrítico o nefrítico y evidentemente su pronóstico va a ser que tenga una lesión 3, 4 o hasta 5 y evidentemente con un riesgo muy elevado de enfermedad neocrónica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Yo tengo una otra. A ver, ¿no? Todos los pacientes que tienen esta vasculitis, o sea, ¿a fuerza tienen que tener esta afección en riñón? Porque, o sea, también la IK podría ser autolimitada. Sí, claro. O sea, es buena pregunta. Dependiendo de los diferentes estudios realizados, desafortunadamente en México no tenemos mucho registro por miles de motivos y miles de pretextos. Pero de los que más han reportado estudios de pacientes con púrpura ha sido el infantil de México. Por ejemplo, la serie del infantil de México decía que hasta el 70% de los pacientes con púrpura hacían necropatía. O sea, que 30% podría no tener nada. En otras series internacionales dicen que el 100% hace necropatía. Entonces, depende de dónde estés ubicado. Nosotros, en particular, de los pacientes con púrpura, yo creo que podríamos hablar, sin tener un registro real, así a lo que no ha tratado ver a lo largo de los años de necropatía, probablemente podríamos decir que el 85% de los pacientes hace necropatía. Necropatía, desde menor a mayor grano. O sea, la mayor parte de ellos hacen su depósito mesangial de IGA y clínicamente se manifiestan única y exclusivamente con una hematía microscópica que se autolimita y no pasa más en la mayor parte de ellos. Pero hemos tenido casos catastróficos. Particularmente yo he tenido dos pacientes que todo lo que ustedes puedan leer en la literatura acerca de su compromiso por la vasculitis, todo lo tuvieron. Compromiso abdominal, artritis, afección renal, afección pulmonar, afección del sistema nervioso, todo, absolutamente todo. Uno de ellos de verdad hizo alteración neurológica, hizo sangrado, tuvo digestión severo, hizo afección pulmonar. Obviamente el reino se acabó en menos de un año. Lo teníamos en diálisis, actualmente está recién trasplantado, pero ese niño hizo de todo, hasta afección que a este también. Y la otra niña también, la otra niña desafortunadamente falleció, pero el niño está bien. Pero este chico llevo 10 meses hospitalizados al diagnóstico. Esos son los casos menos. ¿Sí quedamos más o menos claros? ¿Quién preguntó? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, por el momento, doctora. Ok, pues Brian, adelante. Ok. Seguimos. ¿Qué sigue? Ya vemos entonces lo que nos basaríamos, los criterios para determinar si es una vasculitis. Pero bueno, nos vamos a ayudar de algunos laboratorios para observar la función renal de nuestro paciente. Y pues, sobre todo para discernir, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una inmunoglobulina elevada arriba de 350 miligramos por decilitro, pues ya nos estaría indicando que algo extraño está pasando inmunológicamente, ¿no? Entonces, ahora si tenemos una urea y una creatinina de 40 miligramos y 1.2 miligramos por decilitro respectivamente, o proteínas totales arriba de 8 gramos por decilitro y albúmina arriba de 5 gramos por decilitro igual, bueno, pues entonces ya estaríamos contemplando que, o nos estaría ayudando de alguna forma a poder decidir el diagnóstico del paciente, ¿no? Y sobre todo darnos cuenta que ya existe una afección en el riñón. Ahora, lo que ya vemos con las lesiones histológicas, las manifestaciones. No sé si recuerdan ayer, ¿no? También lo que veíamos con la otra enfermedad. Va a depender mucho del estadio en el que se encuentra el paciente, porque podemos tener un paciente en clase 1 o clase 2, pero no presenta lesiones o manifestaciones claras. Sin embargo, ya conforme el paciente va avanzando en la clasificación o en los estadios, pues vamos a ir presentando ya sea proteínuria nefrótica o no nefrótica, o como lo mencionábamos hace un momento, el paciente puede debutar de inicio con, ya con el síndrome nefrótico como tal, y puede haber una microhematuria muy mínima que sea perceptible o una macrohematuria. Pero todo esto va a depender de dónde está ubicado el paciente en la clasificación histológica. Ustedes tienen que dar una idea de acuerdo a las manifestaciones nefrológicas que es lo que realmente es que debemos encontrar. No a todos los pacientes con púrpura vascular les hacemos una dosis adicionalmente. O sea, el diagnóstico de púrpura vascular es clínico. Y aprovecho para comentarles que la IgA elevada se puede presentar tan solo en el 50% de los pacientes. Puede tener IgA elevada, puede tener valores normales y sigue siendo una púrpura, para que no crean que a fuerza tiene que tener la IgA elevada. Entonces, evidentemente los hallazgos clínicos y los hallazgos del laboratorio, yo me doy una idea en qué año. Mi diagnóstico de púrpura es clínico, veo las características del riñón con el sedimento urinario, si tengo una micro hematuria, puede ser que esté relacionado con una clase 1 o clase 2 y no hago nada. Y si tengo un síndrome nefrótico en el debut, es un paciente que no va a tener una clase 1 o clase 2. Es la única indicación real de una biopsia al inicio del tratamiento, al inicio del diagnóstico, el síndrome nefrótico. Si el paciente con púrpura debuta con síndrome nefrótico, hay que hacer una biopsia. Si no debuta con síndrome nefrótico, nos esperamos a ver la evolución clínica. ¿De acuerdo? ¿Pasamos a la otra? Que de hecho, bueno, yo leí, doctora, que también el síndrome nefrótico no se va a presentar como tal en todos los pacientes. No, por supuesto que no. Te digo que la mayoría hace una hiperplasia mesanquial leve y nada más podemos encontrar micro hematuria. La mayoría, afortunadamente. Ahora, como no sabemos qué provoca la enfermedad, qué la desencadena, hay teorías inmunológicas, como bien mencionaste, medicamentos, infecciones, una serie de situaciones que se cree que pueden desencadenarlo. Lo que sí es un hecho es que genéticamente trae una predisposición a esa disfunción inmunológica. ¿Quiénes lo tienen y quiénes no? ¿Quién sabe? Pero bueno, el hecho de que tengan un debut de lesiones de pulpo y que desde el punto de vista renal tenga nada más una micro hematuria, habla de buen pronóstico renal. Pero esto puede tener recaídas. Si el paciente sigue teniendo eventos de recaídas en piel, eventos de recaídas en tubo digestivo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una niña que tuvo las lesiones en piel inicialmente, desde el punto de vista renal, no tenía nada más que una materia muy leve, microscópica, pero mínimo en dos semanas la recibimos en urgencias como cinco veces por volver a la niña. O sea, esa se habla de recaídas, activaciones. Eso a la larga puede aumentar también la actividad a nivel renal y aumentar la lesión renal. ¿Se me explicó? O sea, esos pacientes que inicialmente no tienen tanta manifestación, los puedo vigilar desde el punto de vista renal. Pero si empiezan a tener recaídas, 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 a lo mejor un año, dos años después, va a tener una expresión de una lesión más severa, lo voy a tener que biopsiar y a lo mejor me va a dar el pronóstico de una mala evolución hasta la enfermedad renal crónica de cinco a diez años después. Lo bueno es que son la minoría de los casos. ¿Estamos? ¿Dudas, no? ¿Tenemos bien? Sí. Ok, y ¿se le parece qué? Listo. Ok, ya por último el tratamiento para la, para vasculitis, para esta vasculitis o esta afección. Bueno, primero, antes que nada, necesitamos tener el diagnóstico como tal de la vasculitis y como lo veníamos diciendo ya, ¿no? Tenemos que ir observando la evolución del paciente, tenemos que evaluar el diagnóstico de la enfermedad y posteriormente buscar la remisión. Aquí lo, lo primordial que se busca en el tratamiento, eh, buscar la remisión del paciente de sus, de los, de las manifestaciones. Eh, vamos a tener que si el paciente presenta, eh, si el paciente no presenta, eh, órgano, bueno, afección directa en órganos vitales, podemos utilizar el micofenolato de mofetilo, eh, y únicamente dar eso, ¿no? Y después, pero, bueno, esto es como el tratamiento de inducción. Posteriormente ya vamos a hablar de lo que es el mantenimiento. Pero también podemos utilizar ciprofosfamida, eh, malguporticoide, eh, rituximab, malguporticoide. Y en cambio, si el paciente ya presenta acciones directas en, eh, en, eh, en órganos ya de vital importancia y además presenta proteína, eh, creatinina mayor a 500 milimoles por litro, entonces vamos a considerar lo que es la plasma, el plasmaféresis, que ya es un, un, un tratamiento ya más, eh, radical, por decirlo de esa forma. Eh, siguiente, por favor. Y ya para, para poder controlar, eh, la enfermedad, eh, bajo medicamentos y vamos a entrar en lo que es la, el mantenimiento de la, de la, del, del mantenimiento del, del tratamiento. Eh, vamos a, se pueden ir por dos lados, ¿no? Uno podría ser continuar con el rituximab que se está, que se está dando y además, eh, ir disminuyendo glucocorticoides. Y posteriormente, después de evaluar la, eh, de evaluar la evolución del paciente, podemos detener rituximab. Y, eh, entonces es donde nosotros llegaríamos a la remisión, eh, de la enfermedad. O podemos, eh, cambiar a, 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 a citropina y, eh, podemos ir disminuyendo los glucocorticoides escalonadamente para ir, este, eh, bueno, disminuyendo la, el, el, el tratamiento de glucocorticoides, de glucocorticoides. Y además después, después igual, eh, evaluando la, en la evolución del paciente, disminuir la citropina. Hasta llegar a la remisión de la enfermedad. Y pues ya, eso sería todo. Ok. Este, nada más un comentario. Acuérdense, estamos hablando de tratamiento específicamente de la vasculitis. No crean que esto es aplicable a todos los pacientes que hacen nefropatía secundaria. Hablando de la vasculitis, va a depender de la manifestación clínica que tenga ese paciente para decidir si doy tratamiento inmunomodulador o no. Ok. Y eso lo va a decidir realmente el reumatólogo o el internista. En el caso de la nefritis, dependiendo de la expresión clínica, es lo que yo voy a dar. El tratamiento realmente se puede considerar que es sintomático. Si yo tengo una manifestación renal leve y no hago una biopsia, porque el diagnóstico definitivo de nefritis por cuerpo es con biopsia, no hay más. Entonces, si yo decido no hacer biopsia y desde el punto de vista renal está bien, para el riñón no necesita nada. Para la afectación sistémica, a lo mejor puede necesitar, no lo sabemos. Y puede ser todas las opciones que nos están dando la inducción que traigan. El micrófono al tomofetil, la psicófono a las esteroides o el tuximab. Son pocos los casos que tienen una excepción tan severa que requiera tanto e incluso hasta plana teresis. Pero los casos que pueden recorrerlo son como los que les comenté de Jonathan y de Lino. O sea, son casos de verdad catastróficos que no nada más afectan el riñón, sino otros órganos de manera muy importante. Pero si tengo yo un paciente que debuta con una nefropatía severa y estoy viendo las lesiones por crúcula, tengo que hacer una biopsia a fuerza. Y dependiendo de los hallazgos histopatológicos y la clase histopatológica de acuerdo a las dos clasificaciones que nos mencionó, es que voy a decidir el uso de, generalmente nosotros utilizamos, de acuerdo a las que ha dicho, que recomiendan, los corticubios más pulsos de ciclofesfónico. Generalmente, el micrófono al ato se considera una segunda o tercera línea y el retuximab también una segunda o tercera línea. ¿Ok? ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes con nefropatía? Si es una nefropatía leve, va a estar bien. Si es una nefropatía severa con afectación multisistémica, como los casos que les mencioné, lo más seguro es que van a estar muy pronto en diálisis. Y que a futuro, pues desde ahí viene la diálisis. ¿Se pueden trasplantar? Sí se pueden trasplantar. Pues volvemos a lo mismo. No tenemos la certeza de qué desencadenó esta disfunción inmunológica. Y pueden tener recaída de la enfermedad en el nuevo diagnóstico. Pero eso no significa que no se puedan trasplantar por eso. Lo que se sugiere es que sea un trasplante. O sea, se supone que el éxito del trasplante y la posibilidad de recaída se supone que va de la mano con el tiempo que tardaron en requerir la sustitución. No sé si me explico. Si yo tengo una púrpura con manifestaciones renales severas y en un año, como el caso de Jonathan, está en diálisis, con muy poco tiempo. Pues a menor tiempo de requerir una sustitución, mayor posibilidad de reactivación y recaída en el injerto rúne. ¿Sí me explico? Si yo lo diagnostiqué con púrpura, tuvo una lesión severa, pero tardó cinco años en requerir una diálisis, es un mayor tiempo de sustitución. Para necesitar sustitución, entonces a mayor tiempo, menos riesgo de recaída en el injerto rúne. ¿Sí me explica esta situación? ¿Sí? No, doctora, la verdad yo no. ¿Me podrías explicar otra vez? Sí, o sea, lo que voy es que la nefritis secundaria, la púrpura vascular, como bien saben, está mediada por la lesión vascular por depósitos inmunológicos. ¿Estamos? Entonces, todo lo inmunológico no sabemos qué riesgo tenga de reactivarse ante una situación de trasplante. Entonces, nosotros nos damos una idea pensando, si el riñón, valga la expresión, si el riñón se acabó más pronto, el trasplante tiene más riesgo de que recaiga en el nuevo riñón la enfermedad, o que se reactive. Si el riñón se acabó en más años, digamos en 5 o 10 años, tiene menor riesgo de reactivar la enfermedad y recaer. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ah, ok. Esto es importante porque es algo que le debemos dar como consejo a los padres. Yo le explicaba mucho al papá de Jonathan, porque Jonathan se acabó de trasplantear hace como 6 meses con especialidades, porque ya pasó a ser adulto. Él, en menos de un año, el riñón se había acabado. Y es el que tuvo todas las complicaciones sabidas y todavía mejoró mucho con la diálisis. Yo le sugerí que se esperaran para el trasplante, pero ellos no quisieron. Entonces, el papá le donó el riñón, aparte fue de vivo. Yo espero que no, no quiero echarle las malas vibras, pero a la evolución que tuvo Jonathan, él tiene mayor riesgo de perder el nuevo injerto o el nuevo riñón con una reactivación de la enfermedad de salud. Pero esperemos que no. Igual yo me puedo equivocar y ojalá que no esté como dicta realmente los estudios realizados en muchísimas personas. Pero por lo pronto tiene 6 meses, estás tan tarde y está bien. Ahora, ¿puede empezar la manifestación con este paciente? ¿Cómo se puede reactivar? Puede reactivarse empezando con una lesión glomerular de besona, empezar a presentar micromaturia, aunque ya no tenga lesiones de piel o de otros órganos, puede empezar a presentar proteína muy aleve. Y bueno, nos dedicaremos a cuidar lo más que se puede ser riñón ya conociendo la enfermedad para que tarde más en el sano. ¿Me explico? ¿Estamos entonces? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿Dudas que ustedes tengan? ¿Alguien? Sí, doctora. A mí no me quedó tan claro algo en una de las manifestaciones. O sea, en la púrpura, ¿estos pacientes mejoran con la vitropresión? No, 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 no. No que mejoren. O sea, ese es para hacer diagnóstico clínico. Ah, el diferencial, ¿no? Es para hacer diagnóstico diferencial clínico. Ok. Si tienes un paciente con lesiones por púrpura, que son lesiones eritematosas, o sea, rojitas, que están distribuidas, en este caso, la diferenciación clínica la vas a empezar a hacer con la distribución. La púrpura trombocitopénica tiene distribución en todo el cuerpo. La púrpura vascular generalmente son en extremidades pélvicas y, de hecho, hasta los glúteos. De hecho, muchos libros nos refieren como una distribución en pantalón. Por distribución ya vas pensando en algo. Pero ahora que tocas las lesiones, tú vas a sentir, a diferencia de la trombocitopénica, las de la vascular, se sienten relieve, se sienten como pachoncitos. Ese es el primer dato. Y el segundo dato es que tú vas a apachurras, o sea, que desaparecen, no desaparecen en la adictopresión. Las de púrpura trombocitopénica, tú las apachurras y les dejas el dedo ahí y cuando lo quitas se ve pálida la lesión y luego vuelve a ponerse roja. En el segundo dato es que la púrpura vascular apachurras y aunque quites el dedo sigue estando rojo. Eso significa que no desaparecen en la adictopresión. No significa que lo estás curando por apachurras. No, 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 por nada pensé eso. Solo era ese detalle. No me había quedado tan claro cuál era el que sí estaba en la adictopresión. La púrpura vascular es la que no desaparece la adictopresión. Y eso es importante porque desde el momento mismo que ustedes están viendo un paciente, tienen que ir viendo hacia qué partes se van a ir. No es lo mismo ir hacia Guadalajara que hacia Michoacán, por ejemplo. Eso se refiere a que dos carreteras diferentes. Yo tengo un paciente con fúrpura. Una cosa es que sea hematológica y otra cosa es que sea reumatológica. Entonces, desde que yo reviso a un paciente, primero interrogo. Interrogo muy bien cómo empezó todo. Hago un muy buen interrogatorio. Hago una excelente exploración. Entonces, yo me tengo que ir hacia alguna de las dos partes. No puedo en usted. Bueno, sí puedo, pero no es lo correcto. Yo debo irme orientando hacia uno de los dos lados para que yo haga estudios complementarios que me permitan tener la certeza diagnóstica. No se vale que yo le pida al laboratorio todo lo que existe y a Radio CX todo lo que existe para que el radiólogo o el químico me den los diagnósticos. Lo que yo debo de pedir es lo que ya debe confirmarme lo que clínicamente estoy pensando. Y estos diagnósticos son clínicos. Lo que pasa es que se nos está olvidando un poquito la clínica. Yo tengo una duda sobre eso, otra. Al principio usted comentaba que la foto que puso mi compañero, o sea, que, o sea, estas, estas para la exploración, ¿es normal que aparezcan en tronco y en brazos? No, en cúrpura vascular no. Solamente es en piernas y de ahí para arriba. Se supone. Acuérdense que nada está escrito al 100%, nada es 100% seguro. O sea, uno dice, uno lee una cosa y la práctica es otra cosa. Pero lo más común en pacientes con púrpura vascular, lo clásico, es que sea una distribución en pantalón, es decir, de glúteos hacia abajo, y generalmente empiezan de los pies hacia los glúteos, o sea, es ascendente. Pero vuelvo a lo mismo. Yo les puedo decir que el caso catastrófico de Jonathan contuvo lesiones en tronco. Pero lo habitual no es eso. Por eso es que empiezan a hacer unos diagnósticos diferenciales desde el momento mismo que estamos viendo al paciente. Además, la púrpura por la alteración hematológica también se acompaña de zonas equimóticas más extensas de lo que puede tener este paciente. Porque también ellos pueden tener equimosis, pero son muy leves. ¿Sí nos sentimos? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya no. Brian, les dejaste todo muy claro. Muy bien. Entonces, ¿algún otro comentario, Brian? No, pero eso sería todo. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, chicos. Entonces, pues ya completamos ahorita nada más como recordatorio. Acuérdense, las enfermedades renales más comúnmente afectan al glomérulo. La presentación clínica de esas enfermedades glomérulares es desde una micro hematuria, una proteinuria leve, un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Las enfermedades glomérulares pueden ser primarias o secundarias. Entonces, vimos la primaria más característica en pediatría y vimos la secundaria típica también de la población pediátrica consintexiosa, que es la procesa topococica, lo más común. Y vimos dos de las secundarias más comunes, que son secundarias a las polémicas. No son las únicas. Y sé que nos concentramos en lo que vemos más. Ustedes lo van a ver más incluso en el área de la hematitis. Porque paciente adulto joven que tenga una glomelopatía, una de las primarias que deben de pensar es en lupus. Que si alguien quiere alucinar y decir que es una glomelopatosis de B, G, M y demás, puede ser. Pero lo más común es que sea un lupus. Ok, entonces, hasta aquí vamos a dejarlo de glomelopatías. La siguiente clase nos vamos a concentrar en unas enfermedades menos comunes, que son las glomelopatías. Si mal no recuerdo, es el día 6 de agosto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. ¿Quién la va a dar? Recuérdame, ya se puso en contacto con él, pero recuérdame quién es. Yo, Daniel Farfán. Daniel. Ok, Daniel. Parece, si me permites que programe yo la clase igual que ahorita, prometo que no voy a resetear mi computador. Sí, doctora. Para que no nos, para que eso no nos corte la presentación, ¿no? Ok, sí. Entonces, si están de acuerdo, según yo es el 6 de agosto, ¿está muy bien en la fecha? Sí. Sí. El 9 de agosto, sí. ¿Les parece igual a las 7 de la noche o prefieren otro horario? ¿Qué dicen? No escuché. ¿A qué hora dijo, doctora? ¿A las 7 les pareció? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces a las 7. Ok, entonces les mando igual el link para que nos conectemos el jueves 6 a las 7 de la noche. Por favor. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Mande. Perdón, una última pregunta. Supongamos que entonces, no sé, yo me encuentro dando mi servicio social en una comunidad, ¿no? Y me llega un pacientito así con las manifestaciones de púrpura. ¿Cómo yo, como en ese momento, cómo actuaría? ¿Inicio tratamiento o trato de referirlo a algún hospital de especialidad? Mira, la verdad, si tú estás en un servicio social en una zona rural, yo creo que lo más probablemente sí es referido. Ok. Porque no vas a tener muchas opciones. Si tú estás en un medio urbano, estás internado, por ejemplo, y lo recibiste en un hospital de zona, no necesitas mandarlo a su especialidad. El médico internista o el pediatra lo pueden ver. Entonces, lo que van a ver es el grado de afectación de los órganos implicados. Ustedes van a decir, bueno, tiene lesiones purpúricas. Me sugiere que sean de tipo vasculitis. Sí vale la pena hacer de entrada la biometriomática que te pueda diferenciar entre lo matológico y lo reumatológico. Para tener la certeza, clínicamente lo vas a sugerir nada más. Y lo vigilas, le haces un examen de orina, porque sabes que es un porcentaje muy alto del paciente que van a tener afección renal. Y si te sale normal, lo puedes vigilar sin ninguna clase de tratamiento. Pero si el paciente tiene afectación reumatológica, empieza con, es decir, artritis, empieza con dolor abdominal constante, y tiene otras manifestaciones o empieza a tener más lesiones, ahí pueden empezar, ahí sí se va a poner la referencia. ¿Por qué? Porque ahí puede ser candidato al uso de esteroides orales, incluso. Pero lo que sí deben de tener bien presente es que el uso de esteroides orales al inicio no va a modificar nada el curso clínico de la lesión renal. O sea, yo siempre les digo a los reumatólogos o a los internetes, le pusiste esteroide pensando en el riñón, olvídalo, no sirve para nada. El esteroide debe ser con la intención de modular un poquito la respuesta inmunológica y parar la sintomatología que afecta piel, tubo digestivo y articulaciones. Más nada. En una semana le repites el examen de orina, tiene mínima expresión como una neclamaturia, no necesitan no ser entrenada al riñón. Pero puede ser que las manifestaciones esterrenales sí requieran esteroides, por eso sería conveniente ahí, de referencia al reumatólogo, no al nefrólogo. ¿Ok? ¿Sí quedan más o menos claretos? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Claro. Entonces, nada más les voy a pedir que lean un poquito lo del siguiente tema, que es un poquito más complicada las tubulopatías que las de la biopatías. Le pedí a su compañero que nada más nos concentráramos, después de clasificación de tubulopatías, que nos concentráramos nada más en acidosis tubular. Léanla un poquito para que no se les complique tanto en tan poco tiempo poder entender dos o tres puntos importantes que vamos a conocer. Son extremadamente raras, pero algún día las van a encontrar o las van a sobrediagnosticar porque estamos en esa época. Muy bien. ¿Nada más, chicos? ¿Nada? Doctora, todo bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Pues los agradezco entonces. Que disfruten su fin de semana. Gracias, doctora. Y les pido, por favor, al equipo que va a pasar conmigo a partir del fin de mes próximo, si tienen la oportunidad, a través de un WhatsApp, mándenme sus correos, por favor, para empezar a establecer algunas actividades, ¿no, por favor? Certa. Certa. ¿Sí? Bueno. Y este, mi equipo, a ratito nos conectamos en el chat para que vean algunas cosas, ¿no, por favor? Certa. Certa. Ok, chicos, muchas gracias. Descansen. Buenas noches. Bye. Doctora, hasta luego. Bye. Bye. Bye.